En la medida que nos acercamos a este fin de semana largo de Pascua, también se incrementa el éxodo de personas y genera una gran incertidumbre respecto de qué va a suceder con el transporte a partir de la escasez de gasoil. Para dilucidar un poco y tener mayor conocimiento sobre esta situación, estamos en contacto con Gisela Bayones de Santa Fe. Gisela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Martín, muy buenas noches. Es verdad, en las próximas horas vamos a empezar a ver gran movimiento en las terminales de Omnibus. Sobre todo en las grandes ciudades donde mucha gente se va a hacer turismo o vuelve a su lugar de origen porque trabaja o tiene que estudiar en alguna de ellas. Entonces va a aprovechar estos días de Semana Santa para volver a su casa. Ante esta situación y con un panorama de incertidumbre en cuanto al combustible, ya los empresarios advirtieron que efectivamente es un día a día. Y más allá de que hoy tienen gasoil y pueden salir con los coches, ya están elaborando un plan de contingencia. Plan de contingencia que además se hace junto al gobierno de la provincia de Santa Fe. Osvaldo Miatelo, el secretario de Transporte, confirmó hoy que ya hay un plan de trabajo en función de que pueda haber algún inconveniente con el gasoil. Pero también aclaró que hasta el momento las empresas ninguna dio a conocer una información de este tipo y dentro de todo están pudiendo cumplir con los servicios. Vamos a escuchar lo que decía Miatelo. No, todavía desabestecimiento no hay para ser absolutamente... Sí, hay algunos recortes de entregas. Algunas empresas están utilizando parte del stock que tenían. Tanto estoy hablando de transporte automotor de pasajeros como en el caso de cargas. También hay alguna discusión acerca de los precios en que los que lo están recibiendo. Pero de todas maneras, para ser claros en cuanto a la respuesta, hoy desabestecimiento no hay. Sí nos hemos reunido con tanto la Cámara del Sur como la del Norte de la provincia, como para diagramar algunos servicios en caso de que esto se profundizara. Soy optimista en ese sentido. Mañana hay una reunión en Buenos Aires que creo que es importante a los efectos de coordinar la entrega del gasoil que corresponde. De manera que hoy no estamos en condiciones de decir que tenemos un problema desfaltante, sí de cierto vacilamiento. Esa incertidumbre en realidad lo que hay, lo reconocen las autoridades, lo dicen los empresarios de transporte de pasajeros, lo están planteando los transportistas en las rutas. Y habrá que estar muy atentos a esta reunión que adelantaba mi atelo, Martín, porque en ese marco puede levantarse o no la protesta de los que comenzaron el lunes a manifestarse, no solo porque hay recortes en el gasoil, sino también por el precio. Así que en ese sentido, desde el gobierno de la provincia van a estar siguiendo muy de cerca estas negociaciones y habrá que estar atentos después del mediodía si van a continuar en las rutas o si levantan la protesta. Por lo pronto, para tranquilidad de la gente que tiene que viajar, hoy, martes, y ya pensando... En el fin de semana largo, no hay inconvenientes en cuanto a los servicios. Por ahora, están todos confirmados y la mayoría, por supuesto, con refuerzos. Fantástico. Gise, una consulta, porque esta tarde, repasando algunos portales regionales de la provincia, y también chequeando redes sociales, aparecieron novedades auspiciosas para los hinchas avaleros. Lo adelantamos el viernes, si lo recuerdan, que ya había una decisión de parte del gobierno de la provincia de rever la sanción para el estadio brigadierlo, a raíz de los incidentes que se venían registrando, primero en el Clásico, después con Aldo Sivi, y que tuvieron el episodio más violento contra Peñarol en el marco de la Copa Libertadores. Bueno, efectivamente, ha trascendido que la decisión sería dar marcha atrás en parte de la sanción, porque se habilitaría la cancha para que vayan los socios de Colón, porque el público en la cancha de Colón son los socios los que están habilitados a ingresar, pero se clausuraría la tribuna sur que da el Fonavis a Jerónimo, el lugar donde ocurrieron estos incidentes. Una sanción muy similar, lo decíamos también al viernes, a lo que ocurrió en el gigante de Arroyito, cuando Colón enfrentó a Rosario Central. Así que todavía no está la resolución firmada, pero es prácticamente un hecho esta decisión que va a dar a conocer en las próximas horas el Ministerio de Seguridad, a través de Jorge Laña. Más allá de que mañana a las 10 hay una reunión en la cartera, vinculada a las reuniones habituales cada vez que hay un partido de local, ya sea de Unión, de Colón, de Neubels o de Central, donde se sientan UTEDIC, la policía y la dirigencia del club anfitrión. En este caso, la dirigencia de Colón, la mayoría de las primeras líneas están en Paraguay. Están esperando estas novedades, porque está jugando ahora en estos momentos Colón por la Copa Libertadores con Cerro Porteño. Pero bueno, más allá de eso, podríamos decir a esta hora que el sábado, a las 16.30 el partido, con Independiente... ¡Gracias!